Soy una bella La recitó Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que me sufría a la gente, pero soy muy divertido Y así olvidó, que yo la amaba ciegamente como un niño Y así olvidó, que ella fue quien acabó de olvidar y olvidó La recitó, que ella fue quien acabó de olvidar Que nos ha olvidado dejar Que va con todo el mundo, y tú le cuerdas Baila a veces, aunque dice que está divina como un hombre Baila a veces, pero lo que es que hay ahora un hombre Es una bella renuncia, es una bella sana Mentirosa, vamos desorientada Y así olvidó, que yo pensé que soy un hombre Que se ha quedado en el coste de ir en calle Es una vida elegible de su casa Y una religiosa que me perdañaba O sea, si me pucas y a ti cierre Y a ti cerre, y si te la puede hablar Y eso, si me pucas, que me pucas y a ti cerre